Bueno, esta va a ser la última pregunta del tema en el que tratamos el dinero, los activos financieros, los mercados financieros, los intermediarios financieros, y esta sería la 7.5, los activos financieros, no son otra cosa más que una especie de contrato, en el cual queda certificado que hay una persona que cede dinero a otros, un ahorrador que cede dinero a alguien que no necesita, para que este invierta lo que sea. Entonces, gracias a este tipo de contratos o de activos, el comprador consigue una rentabilidad, el comprador y el que deja dinero, o sea, imaginaos que vosotros tenéis una empresa y yo os dejo dinero, entonces vosotros me vendéis este título, este activo financiero, y con ese dinero que yo os dejo, porque yo os mando a dejar algo, una especie de papel en el que se dice que alguien deja dinero a alguien para que lo utilice y luego me devuelva una rentabilidad, pues vosotros podéis financiar esa actividad. Este tipo de títulos activos lo pueden emitir desde empresas, muchos tipos de agentes económicos, pueden ser empresas, pueden ser comunidades autónomas o gobiernos, y no suelen tener un valor intrínseco en sí, como por ejemplo puede tener un valor de un móvil, un coche, una casa, ¿vale? Por eso muchas veces existe esto que se llama especulación, ¿no? Especular, la especulación, y es cuando, bueno, pues, alguien que tiene muchas acciones en una empresa y está cotizando en bolsa y lanza un bulo diciendo que esa persona va mal o lo que sea, y la gente, al caer el valor de las acciones, la gente empieza a tener miedo y vende esas acciones, ¿no? Perdiendo dinero. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que esa persona que llegue el mayor accionista de la empresa, cuando las acciones caen de precio, les compra mucho más gratis. Eso fue lo que hizo Elon Musk con Tesla. Sabéis que hubo, pues, un grandísimo terremoto, digamos, financiero, porque las acciones de Tesla bajaron muchísimo y Elon Musk lo que hizo fue comprarles a un precio más barato con lo que se hizo más dueño todavía con el origen de la empresa, ¿no? Y, lo que os decía, bueno, aparte de que existe el tema de la especulación y demás, no tienen valores reales, digamos, como los activos físicos, no incrementen lo que se llama el producto interrumpruto de un país, que ya lo que mide, la riqueza, el crecimiento de un país, ¿no? Aunque sí que, ya verdad, que a desistiréis, pues, genere actividad económica, ¿no? Este tipo de activos financieros tienen tres características principales, que ya lo que hace que sean más o menos seductores, más o menos peligrosos también, ¿no? La liquidez sería la capacidad que ese activo tiene para hacer ese líquido, o sea, para que te devuelvan el dinero sin que te quiten pasta, ¿no? Imaginaros cuando la gente dice, bueno, pues, yo no tengo claro lo que sería liquidez, por ejemplo, imaginaos que yo como un activo financiero, oye, 9 de mayo de 2022, ¿no? El 9 de mayo de 2022, ¿vale? Y este activo tiene una vida útil, o sea, va a existir hasta, por ejemplo, el 9 de mayo de 2021, ¿vale? Y yo aquí invierto, pues, por ejemplo, o doy mil euros, y sé que al final de la vida útil, pues, voy a tener, bueno, pues, un tipo de interés fijo, variable, lo que sea, de rentabilidad, en fondo, y supongo que voy a ganar tres mil euros, o que voy a tener tres mil euros. ¿Qué quiere decir liquidez? Liquidez quiere decir que yo si saco el dinero en este momento, 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 no me van a cobrar por sacarlo, ¿no? Hay activos en los que te dicen, bueno, pues, yo el 10 de enero de 2023 quiero sacar el dinero y no me van a cobrar ninguna penalización por ello. Pero hay otros que sí te cobran una penalización, ¿vale? Eso y el conflicto de liquidez. Liquidez quiere decir, la posibilidad de que yo pueda recuperar el dinero sin que me cobren nada. Uno de los grandes problemas que hubo la crisis financiera de los últimos años, de la primera década de este siglo, por favor, silencio, fue porque había gente que había comprado activos financieros, pero eran reembolsables a 30 años. Cuando hubo la gran crisis en ese momento, pues, mucha gente que no había leído la letra pequeña fueron a recuperar ese dinero, pues, en 2008, 2010, 2012, y en la letra pequeña traían que esos activos financieros no se podían recuperar hasta dentro de 30 años o 20 años, acá, salvo que pagases una sanción, ¿vale? Una multa, podríamos decir. Claro, la gente montó en cólera, hubo el grandísimo problema que hubo de sistema financiero, no solo español, sino europeo, principalmente en España, que estamos en España, pues, significó que, bueno, pues, los tribunales se saturasen con gente que reclamaba lo que verdaderamente era suyo, ¿no? Al final fallaron a favor los que compraron esos activos porque, de alguna manera, fueron, pues, engañados. Se demostró que no todo el mundo tiene por qué saber todo de economía, como, por ejemplo, el otro día, el señor presidente Iberrola, que dijo que quienes, no sé si lo visteis en la tele, que quienes tenían un tipo determinado de contrato eran tontos, eso no se puede decir, el presidente de una gran empresa que suministra energía en todo el país, pues, eso no lo puede decir, no lo debe decir, bueno. Seguimos. ¿Qué y el riesgo? Pues, el riesgo y la posibilidad de que yo pueda recuperar mi dinero en el futuro, ¿vale? O sea, las garantías que ofrece el dinero como solvencia. O sea, si alguien, hay una empresa que no oye muy solvente, saca acciones, el riesgo es muy grande, ¿vale? Si una empresa solvente oye un Estado o una comunidad autónoma, el riesgo lleva bajo, ¿por qué? Claro, si perdemos la solvencia del Estado o la comunidad autónoma, eso ya hay una crisis de, vamos, de Estado, ¿no? Y hay algo que sería una catástrofe. Y luego tenemos la rentabilidad que está relacionada con la contraprestación por el riesgo adquirido. Hay una cosa que tenemos que tener clara y es que riesgo y rentabilidad siempre van de la mano. Nunca te podrán decir que doy un activo financiero con una rentabilidad muy alta y un riesgo bajo porque yo he mentido, ¿vale? O sea, cuando alguien llega y os diga que en una entidad financiera o una empresa tenga unos activos financieros con muchísima rentabilidad y muy poco riesgo, eso es mentira, ¿vale? Y luego ya la clasificación que ya en función de la rentabilidad y el riesgo hay títulos públicos o activos financieros públicos y activos financieros privados. Vamos a poner aquí yo era la que se ve peor a punto de ver que se vea por favor. Los títulos públicos y es lo que se llama deuda pública. ¿Vale? Porque el Estado o las comunidades autónomas está por el previo. Y puede haber, pues, podemos hablar de letras del tesoro, de bonos del Estado o de obligaciones del Estado. En estos casos, tanto el riesgo como la rentabilidad son altos o bajos, ¿qué os puede decir? Bajos. Bajos, muy bien. El riesgo de la rentabilidad es muy bajo. Generalmente, yo lo que se llama, bueno, pues, invertir en bonos seguros que en algunas ocasiones lo que te hace bien quítense una parte del impuesto sobre la renta o impuesto de liquidad o algo de salud porque estás financiando el funcionamiento del Estado. ¿Vale? Tanto el riesgo como la rentabilidad son bajos. Y luego tenemos los títulos privados que son los que salen, pues, por ejemplo, de empresas. Y estos, a veces, pueden ser de renta fija. Pues, de renta fija. Son aquellos que tienen un tipo de interés constante. Estos tienen, también, poco riesgo. Y poca rentabilidad, también, hombre, un poco más que los de arriba, ¿no? Y luego están los de renta variable, que estos son las acciones. Estos, bueno, pues, tienen un alto riesgo y para que la gente los compre, tienen también una alta rentabilidad. Aquí hay que sopesar el amor al riesgo, la inversión al riesgo que tenga cada inversor porque hay gente que se juega el dinero en acciones de alto riesgo y puede perder. todo depende de la cantidad de dinero que puedas jugar, de la cantidad de dinero que tengas y todo funciona con lo que se llama la ley de los grandes números, o el concepto de la probabilidad. Si tienes muchísimo dinero para invertir en muchos activos financieros, pues, aunque pierdas en algunos, seguramente vas a ganar en otros, ¿no? Por eso existe el concepto de los ballenes que funciona mucho en criptomonedas y criptomonedas de una forma de pago que algunos quieren asemejar a activos financieros desde un punto de vista no son activos financieros y hay algo que en algunos momentos puede ser muy peligroso porque pueden dejar a la gente sin un duro, sin un euro. Hay aproximadamente unos 10.000 criptomonedas, ¿no? Aunque, pues, se hable de 4, 5, de 20, que son los más importantes, algunos ya ni 5.000. Bueno, pues, lo que intenten algunos gobiernos o algunas empresas o algunos agentes económicos es elevar el rango de criptomoneda al de moneda al uso, ¿no? Incluso hay algunos países y algunas empresas que están ya permitiendo que se caben criptomonedas y eso puede ser un peligro. Acordaros lo que lo que hemos ido diciendo desde a tiempo y esto un parquete ha grabado en el vídeo, que posiblemente no dentro de mucho tiempo cuando estemos jugando con los juegos de la Play o de Xbox o del PC, bueno, estemos sin querer trabajando para algún emisor de criptomoneda, actuando como mineros, ¿no? Lo que se llama el proyecto de mineros o minadores. Porque el ordenador a la vez que está jugando está fabricado, está creando monedas, ¿no? Por eso se dice que algunas monedas son muy, criptomonedas, perdón, son muy polucionantes en función de la energía que gasten a la hora de estar jugando, ¿no? O a la hora de estar minando, ¿no? Entonces, imaginaos el montón de jugadores de juegos que hay en el mundo que está con el mundo jugando a cualquier juego, al Call of Duty, al FIFA, al Far Cry, a no sé qué, y mientras estás jugando estás trabajando con una empresa que está rentabilizando su criptomoneda, ¿no? Y aparte, ya sería mucho ya mucho más peligroso si tú vas a jugar tuvieses que comprar esas criptomonedas, ¿no? Parecido a las monedas virtuales que hay en los juegos, pero que realmente tuviese una implicación, una interrelación con lo que sería el sistema financiero mundial, ¿no? Sí, muy peligroso. Entonces, importante, cuando hablamos de la clasificación de activos financieros y es entender la diferencia que hay y la relación directa que hay entre riesgo y rentabilidad y por favor que no se engañen ni con activos financieros ni con criptos ni con historias ni películas que sí, ya, pues retroalimentando con el tiempo, ¿no? Porque hay formas de sacarle el dinero a la gente, aunque cuando dices esto en un canal como pues en el mío, pues hay gente que vive de ello y intenta atacarte, ¿no? Que no viene la primera vez. Y bueno, para eso estamos aquí, ¿no? ¿Alguna duda? No. Ninguna, bueno pues, esta y la última pregunta del tema. Acordaos, va a haber un pequeño control, una parte tipo test, una pregunta desarrollada que puede ser el sistema financiero, mercados financieros, internet financiero o esta última y luego un ejercicio sobre tipos de interés. ¿Vale? Bien.